Te pondrás bien, aguanta. Doctor, ayúdenos, por favor, mi amor. Señor, tiene que calmarse. La doctora Ilul viene de camino. Ella sabrá qué hacer. Estoy aquí, amor, ¿vale? ¿Qué ocurre, doctora Ilul? Díganme ya, ¿qué le pasa? Ha empeorado de pronto, no le pasaba nada. Y miren cómo está. ¿Qué es lo que le han hecho? Señor Erdal, será mejor que tome el aire. Deje que le acompañe mi compañero. Venga, vamos a tomar un té. A mi mujer no le pasaba nada. Vamos a tomar un té que nos dé un poco el aire. Señora Bersen, le seré sincera. Hay algo en su organismo que le está consumiendo poco a poco, pero no podemos encontrar el qué. No hemos visto nada extraño en las pruebas, ni tampoco en ninguno de los escáneres. Voy a morir. No, daremos con lo que tiene. Usted intente estar tranquila y no se preocupe. Lo descubriremos, ¿de acuerdo? Vale. Confío en usted. Intente descansar. Doctora Ilul, creo que tengo una idea, pero se va a reír de mí. Ahora no puedo permitirme despreciar ninguna idea. Dime. Doctora, centrémonos en el bebé. No paro de pensar en lo que dijo la madre. Ella lo siente. Si dice que algo le pasa al bebé, es que lo sentirá. Deberíamos creerla. Lo he dejado en la cafetería. De acuerdo. Vamos a repasar todo lo que sabemos. ¿Comprobaste el estado del bebé mientras le hacías la resonancia? Sí, doctora, pero el bebé se mueve mucho. No hay una imagen clara. ¿Y cómo lo vamos a evaluar sin una resonancia? Hacedsela otra vez. Quizá podamos pillarlo quieto. Sí, doctora. No le pasará nada a mi bebé, ¿verdad? No se preocupe. La anestesiamos para obtener una imagen de resonancia más clara. Como ni siquiera te dan analgésicos durante el embarazo, por eso lo digo. Sí, pero a veces es necesario que nos saltemos un poco las reglas. Tranquilícese. Es su primer hijo. ¿Han elegido un nombre? Nissan. Se llama Nissan. Todo el hospital se sabe ya el nombre y ni siquiera ha nacido. Es normal, Samet. Algún día lo entenderás. ¿Hay algo más importante que darle la vida a una criatura? Es bonito que estén casados. Erdal y yo somos profesores. Espero que también tengan un pequeño milagro. No cometan el mismo error que nosotros. ¿Milagro? Si tuviéramos un niño algún día, me parece un bonito nombre. Un nombre precioso. ¿Verdad? Ya está listo. Vamos. Vamos, chicos. Alba, vamos. No tenemos tiempo. Vamos a la resonancia. Vamos, vamos, vamos. Deje que le acompañe. Vale, cariño, estoy fuera. Te esperaré. Tranquila. Prometeme que las dos lo conseguirán. Llevas vida en las manos, mi amor. Tú eres un milagro. Todo irá bien. Dejemos que hagan su trabajo. Te has equivocado de planta. Te has equivocado de planta. Ha sido a propósito. Tranquila, no intento presionarte. Sé que necesitas tiempo. Entonces, ¿qué haces? Te lo vendo como un anuncio. Los anuncios no son vinculantes. Son para que los vean. Mira, mira, madre mía. Mira qué preciosidades. Son muñecos. Mira qué cositas. Preciosa. Me has saludado, ¿lo ves? Ali. Ali, ¿estás? Sí, dime, mi amor. Quiero el divorcio. Me da miedo que yo acabe igual que acabó mi madre. Llevo toda mi vida temiéndolo. No permitiré que otro niño tenga que sufrir lo que mi madre me hizo sufrir a mí desde pequeña. Pero sé lo mucho que tú quieres ser padre. Y yo te quiero demasiado como para privarte de ello. ¿Por eso es mejor que te deje y me vaya a tener un hijo con otra? No puedo quitarte tu derecho a ser padre. ¿Qué derecho, Ilul? ¿Qué derecho? No digas tonterías. Quiero tener hijos contigo y con nadie más. Pero si tú no los quieres, no hay nada que hacer. Si tú no quieres, no importa. Tú eres la cosa más importante de mi vida, mi amor. Tú lo eres todo. Mi prioridad eres tú. Estaré bien siempre que estés aquí. No lo quiero si no es contigo. Pero aún no lo entiendes. ¿Cuántas veces lo repito? Y encima me dices que deberíamos separarnos. Además, tú sí quieres tener hijos. Pero tienes demasiado miedo. Mi madre y yo somos demasiado parecidas. Ambas tenemos las mismas manías. ¿Eso te dijo tu abuela? Mira, mi amor. Una persona sabe si quiere o no quiere suicidarse. Yo sé que no quiero, por ejemplo. ¿Tú sí tienes esos pensamientos? No. De momento, no. Mi madre tampoco los tenía. Me dijiste que era una mujer enferma. Y se acabó igual de enferma que mi madre. ¿Y si eso nunca pasa? No puedo asumir un riesgo así. Ningún niño debería tener que vivir lo que yo pasé. No debería crecer con esa condena. No puedo hacerlo. Ven aquí. Ven. Vale. Pues no tengamos hijos. No importa. Pero no quiero volverte a oír hablar nunca más de separarnos. Lo eres todo para mí. Grábatelo a fuego en esa preciosa cabecita, ¿de acuerdo? ¿Tú también lo eres todo para mí? Como en los viejos tiempos. Dime, Samu. ¿Los resultados? ¿Y qué? Voy para allá ahora mismo. ¿Qué pasa? Hay un problema con los pulmones del bebé.